Buenos días a los compañeros y compañeras de la mesa principal. Buenos días compañeros y compañeras. Me disculpan, me disculpan. Yo no creo que deberíamos estar conmemorando un Día Internacional de los Caídos y los Lisiados. ¿Y saben por qué no? Porque ello es prevenible. Si existiera una política de prevención que significa capacitación, formación, entrega de los equipos de seguridad a los trabajadores, inspección y fiscalización permanente, no tendríamos por qué tener esto como un problema que se ha ido agravando en nuestro país. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, la primera vez que me senté a conversar del tema de la salud y la seguridad ocupacional, lo hice con Bárbara Mejía, mi compañera, mi compañera de lucha. Y le preguntábamos a Bárbara Mejía, Andrés Hachón y yo, Andrés fue asesor económico del Zuntrax, ya falleció, ¿qué era eso de la salud y la seguridad ocupacional? Y Bárbara nos tiró, y los que la conocieron saben, un largo discurso sobre lo que era la salud y la seguridad ocupacional. Andrés y yo, economistas los dos, le dijimos, Bárbara, tú estás hablando de economía política, que tiene que ver con las condiciones y las relaciones en el mercado de trabajo, en la sociedad, en la relación entre trabajadores y empresarios. A partir de allí, he sido una de las defensoras de la salud y la seguridad ocupacional. Yo tengo hoy que recordar que lamentablemente, uno de los candidatos que es, que está corriendo en estas elecciones, asesinó a tres de nuestros compañeros que luchaban por la salud y la seguridad ocupacional. En ellos, al compañero Al-Iromi Smith. Por Al-Iromi Smith tenemos reglamento. Hay normativas. Costó la vida de compañeros para que un gobierno, una asamblea, representantes de la CAPAT, entendieran que lo primero en el quehacer social es la vida. Y eso es lo que defiendo hoy, la vida digna de todos y todas. Y aquí quiero señalar que hay una primera enseñanza. Y es esa que ustedes constantemente repiten. Y que creen que es consigna o eslogan, pero es una realidad. Y es eso de que sin lucha no hay victorias. Nada se nos ha dado. Hoy, que estamos conmemorando este Día Internacional de los Cajidos y Lisiados, coincido plenamente con la representante de la Caja del Seguro Social. Hoy lo conmemoramos. El resto del año tenemos que hacerlo efectivo. Y en los trabajadores hay una gran responsabilidad sobre ello. Hoy, los integrantes de la CAPAC, los empresarios de la construcción, los integrantes del Zuntrax, y esperamos también que el Vitradel, comprenden que esto no es un gasto. La vida nunca es gasto. La vida es inversión. Y es inversión porque es lo que permite el desarrollo nacional y social. Sobre ello, abogo. En el Plan para la Vida Digna hemos planteado la urgente necesidad de volver a las jubilaciones anticipadas. En todas las actividades económicas de la industria de la construcción. Nosotros sabemos las vicisitudes que pasan los compañeros y las compañeras que quedan lisiados. Producto de lo que algunos llaman accidentes de trabajo. Eso es prevenible. Tenemos que luchar porque se cumplan las normativas. Porque podrán haber leyes. Pero si no se cumplen, ¿de qué nos valen las leyes? Nosotros estamos llamados a hacerlas cumplir. Y eso es lo que yo llamo a los trabajadores, a las trabajadoras, que tengamos conciencia de ese proceso. Quien les habla no aparece hoy con los trabajadores de la construcción. Venimos trabajando con ustedes desde 1990. Como economista que soy. Pero además vengo trabajando con todo el movimiento social. En este país se van a presentar, creemos, el 5 de mayo, 8 candidaturas. Siete de ellas representan el continuismo, la corrupción, la impunidad, la eliminación de derechos, el empobrecimiento de una población, la exclusión, la discriminación. La otra posición, la del plan para la vida digna, que plantea el derecho al trabajo digno y al salario justo. A tener el derecho que nos quieren arrebatar de las pensiones. Aquí decían los compañeros que después de cierta edad a ustedes no lo contratan. Pero nos quieren aumentar la edad de jubilación y reducir las pensiones. Y todos se han demostrado pro-reformas paramétricas. Lo han hecho, lo han avalado y eso ha significado reducir pensiones. Con la última reforma del 2005, la ley 51, se perdió 6.25% en las pensiones porque nos aumentaron la densidad. A nosotras las mujeres nos quieren incrementar 8 años más de edad. Las compañeras son testigas. Tenemos dificultades para ingresar al mercado de trabajo. Tenemos y nos sancionan en nuestra edad reproductiva. Nuestros salarios son inferiores. Y si nos incrementan 8 años más, las oportunidades para adquirir el derecho a la pensión se anulan. Nosotros hemos dicho que no vamos a ser paramétricas. No son necesarias. No le vamos a aumentar la edad ni a los hombres ni a las mujeres. Yo no voy a reducir la pensión de 60 a 37% como quieren. Hemos planteado que es factible regresar al programa de invalidez, vejez y muerte en el sistema de beneficio definido, conocido como el solidario. Ese es un compromiso. Yo soy economista. En el 2005 le pedí que hiciéramos un debate público. Ellos decían que el problema es técnico. Y le dijimos, aquí estamos. Discutámoslo públicamente. Y no quisieron porque tenían su negocio. Hoy no quieren vender el mismo cuento. No quieren aumentar los impuestos. El 7% están planteando llevarlo a 12%. Y algunos hablan de 14%. Pero en este país se pierden 7.500 millones de dólares anuales por evasión fiscal. Es decir, somos los obreros. Somos los trabajadores. Son los micro y pequeños empresarios los que pagan impuestos. Tenemos que ordenar este país. Ese es el planteamiento que les estoy haciendo. Vida digna, democracia participativa en la toma de decisiones. Estamos planteando la necesidad de constituyente originaria. Estoy planteando a descentrar el Estado. Que significa eliminar el Estado delincuencial por un Estado digno. Transparente, moderno, eficaz. Eso lo podemos hacer. Estoy planteando la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, el agua potable como derecho. Los recursos los tenemos. Panamá es el país que más crece. Pero el país en América Latina, con una de las mayores inequidades, desigualdades, a mayor crecimiento, menos masa salarial. Y eso revela lo contradictorio y lo profundo de las brechas sociales existentes en este país. Quien les habla, Maribel Gordón, está aquí como candidata a la presidencia de la República, porque muchos de ustedes así lo quisieron, otorgándonos la firma para que alcanzáramos uno de los puestos por libre postulación. Yo no represento a quienes financian una compañía, yo represento al pueblo humilde y trabajador. Nos ponen en las encuestas de último. Dicen que no llevamos oportunidad. Lo mismo dijeron cuando recogíamos firmas. Que no íbamos para ningún lado. Y luego se asustaron porque se dieron cuenta que la firma digna venció a Chequera, a Clientelismo y a Yapis. Hoy te pido que sigamos haciendo dignidad. Que el voto digno del 5 de mayo supere el clientelismo, la Chequera, los Yapis. Porque ellos creen que con eso te pagaron. Y después nos imponen, periodo tras periodo, las medidas antipopulares. Maribel Gordón no ha sido gobierno. La única de los ocho. Maribel Gordón no roba. Ustedes vieron el último debate. Cada candidato tirando lista del otro sobre los casos de corrupción. La única que quedó excluida de ese, de esa sacadera de trapo sucio, fue Maribel Gordón. Maribel Gordón no miente. No vende humo, proyectos que ellos saben que no se pueden realizar. Pero demagógicamente lo promete. No soy corrupta. No soy vendepatria. Mi hoja de vida habla. ¿De quién es Maribel Gordón? Desde mis 17 años de edad, compañeros y compañeras, he estado en las calles defendiendo la patria, defendiendo el ambiente, defendiendo a los sectores sociales y generando las propuestas. Me dicen que no tengo experiencia. Y les digo sí. Experiencia en robar no tengo ni quiero. Pero experiencia en hacer política pública sí las tengo. Las he hecho, las estoy presentando en el Plan para la Vida Digna. Te pido que este 5 de mayo salgas a votar. A votar con dignidad. A votar por la casilla 11. Único planteamiento que responde a las mayorías de este país y que construirá la sociedad con justicia y equidad social. Gracias, compañeros. Seguimos en la lucha. ¡Sin lucha! ¡Sin lucha! ¡Y la pelea es! ¡Y la pelea es! Compañeros y compañeras, los compañeros 388 fallecidos que hablaba el compañero Asprilla son trabajadores que entregaron su vida en la industria de la construcción. El compañero Asprilla